Cuánta tristeza me ha dejado tu partida Te extraño tanto vida mía Y en la distancia nuestro amor no puede ser Será la sombra de un ayer No puede ser que no me llames No puede ser que no me esquivas No puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser que no me llames, que no me escribas Que estás muy lejos, que estás en Italia, en Estados Unidos ¿Por qué te vas? Con cuatro, con cinco ¿Qué pasó ahí, Marco? Está lejos La pena O todos los sentimientos Se agigantan, ¿no? Entonces era lo que pasó en este tiempo Bueno, esa canción no es reciente, esa canción no es antigua Pero en realidad era una pena Que no me escribiera, que no me llamara Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me escribe? No puede ser Porque eso se llama la canción No puede ser No puede ser Y tú si no compones este, David No No, yo Solo escuchas Yo me he visto bueno No, una vez nos fuimos con Marco y con Chiqui A componer una canción para Para Iván Iván, claro Pero la verdad es que no me acuerdo de nada De esa canción No me acuerdo de nada A veces es que estamos con Marco Entre un par de vinos Nos acordamos Pero Ajá Pero de ahí no, no Me gusta hacer música Es que mi feeling es la música criolla Ajá Cuando yo era niño Siempre estaba metido en eso En la música criolla Mi familia toca Mi tía, mi mamá canta Mi tía canta Todo el mundo está en eso Entonces cuando yo me metí a la tuna Quise aprender Básicamente también para aprender música criolla Claro Pero ahora con Marco pues nos metimos a A tocar de todo A ver Vamos a escucharlos pues a cantar ¿Sí? Sí Quería decir que Bueno Por parte de mi familia materna La familia Quiroz Ya La familia Quiroz Checa Son todos muy artistas Son todos este O compositores O cantautores O historiadores Son muy del arte Ya Entonces este Mi tío Pancho Quiroz Francisco Quiroz Del Callao Este Es muy conocido por el tema Bandida ¿No? Que quisiera cantarlo En honor a mi familia Chévere Listo A ver Eres una hoja Algo de tu vida Algo de tu vida Cuando eras bandida Perseguida Por matar de amor Bandida Bandida Con ojos de cielo Emprendiz de vuelo Emprendiz de vuelo Que me hizo Que me hizo sufrir Tus labios Tus labios Tus labios Besaron Bandida Bandida Mi dulce bandida Llévate mi vida Como el Con ojos de amor Es una agrupación también que se las trae Se está abriendo camino dentro del circuito musical Así que con ellos vamos a estar también hablando Y no se salva Tonka también Vamos a estar en un confesionario tenemos por si acaso Así que vamos a estar conversando con ellos Bueno, seguimos con Marco Marco, realmente tu composición es muy buena Hemos estado escuchando un poquito de Adriana Luego de Día Feliz y luego No Puede Ser Pero también haces música social Música social El track número 15 A ver, vamos a escuchar así, algo pequeñito A ver, lo tenemos listo Hubo fraude electoral La corrupción nos hace mal Si nadie va a protestar Entonces que tampoco lloren ¿Qué pasa con toda mi gente? ¿Por qué es que están tan tranquilos? Yo pensaba que eran inteligentes Pero no, no han comprendido Que nos están usando para enriquecer A los del 1% Mientras los otros 99 estamos muriendo Hice una canción futura Para que estés advertido Bien social, bien social Bien social, trata temas de la vida cotidiana Sí, o sea, como decía David Alguna vez si alguien ha ido a algún service Esos que te dan trabajo Donde te hacían hacer una cola de 10.000 personas Y luego te cobraban 10 soles Tú ibas bien internado Con tu currículum bajo el brazo Métele, métele la partiste esa Como era un muchacho normal Que buscaba trabajo Aventajando a los demás Pues no estaba tan abajo Yo sabía hablar inglés Y el italiano a veces Y tenía un Corsa Súper negro Buena presencia Pero por las puras sedes Sábado del Maristas Porque ahora soy taxista Imagínense Con todas estas no encontraba trabajo Pues menos los 10.000 Que bien venían tras de mí Los que están más abajo Que pagaron sus 10 soles Estaban bien internados Igualito los mandaron al carajo Esto no es justo Oye tú riquirricón Daré un chance A la pobreza Algunos somos Muy buenos Como en mi caso Yo soy pobre Y me dicen Oye tú riquirricón Dale un chance A la pobreza Algunos somos Muy buenos Como en mi caso Que soy pobre Y me dicen Rico Esto no es justo Oye tú riquirricón Dale un chance Dale un chance A la pobreza Algunos somos Muy buenos Como en mi caso Yo soy pobre Y me dicen rico Y me dicen rico Vamos a escucharte con nuestros amigos Marco Antonio Sumaeta Y David Aragón Ellos Hacen Marco Buena música Y hemos ya venido escuchándolo Y vamos ya con nuestro interrogatorio Nuestro interrogatorio Nuestro confesionario La voz de tres A la una A las dos Si me dan un poco de retorno Y a las tres Ahora si Muy bien A ver Marco En un incendio Tres cosas que salvarías Si estás en tu casa La computadora Porque están Las canciones Ya La refrigeradora Porque está la comida Y obviamente la guitarra Y la guitarra Infaltable A ver David Que parte de tu cuerpo Te acompleja David Que me acompleje Su guata La uña De mi dedo meñique La uña de tu dedo Que tienes uñero Que cosa No no Si no que No puedo tocar bien Con esta uña Ah ya De la adolescencia Que es lo que más recuerdas Marco Ah Los juegos de fulguito De vole Con mis amigos En Huachipa Una película Que más te haya emocionado David La vida es bella La vida es bella Que te desagrada De las mujeres Marco La vanidad La excentricidad La gente interesada No me gusta Los celos La impulsividad No no Más me molesta Que sean interesadas Que te fijen Que se fijen primero En tu tarjeta de crédito Antes que En tus sentimientos Y que te gusta a ti En todo caso De las mujeres David Sinceridad por delante La sinceridad siempre Y por detrás Por detrás ya Lo que a todos les gusta A ver En que animal Te reencarnarías Marco Ah En un halcón peregrino En un halcón peregrino Si Vuelan Del inferio norte Al sur En pocos días Paran viajando Son líderes Siempre andan solos Antes de irte a la cama ¿Qué es lo que haces David? Antes de irme O cuando ya estoy echado Antes de irte a la cama Antes de irme Me pongo mi pijama Ajá Me pongo mi pijama ¿Qué invento aún Te sigue pareciendo Deslumbrante Marco? La guitarra La guitarra Sí Ya que sin eso Muy completo Un instrumento completo Portable ¿Con qué sueñas frecuentemente David? Con Puerto Rico Puerto Rico ¿Quieres ir por allá? Sí Definitivamente quiero ir allá Puerto Rico es salsero Más que criollo Sí Pero También lo hacemos de todo Lo hacemos de todo Hay un montón de géneros en Puerto Rico Uf Increíble De ahí nació también el reggaetón Pues ¿no? Claro Claro el reggaetón A ver un ping pong Un ping pong Lo primero que venga a la mente A ver Guitarra Canciones inéditas Mujer Lo más rey del mundo Perú Amor Política No pasa nada Mundo Paz Cama Rico Dedo Cuerda Democracia A veces no hay Música Yo Amor Mujeres Lengua Sabor Ojos Visión Fútbol No pasa nada Sexo Lo máximo Pelo Bastantes Año 2006 Espero bueno Fama Esa está la cama Tiempo Es corto Raya El tigre Bola Totito Pechos Dulces Negro Nuestro traje Curvas No sé qué decir Un trébol Toledo Espero que algún día Sea mejor de lo que fue Fujimori Que se quede El otro país Ollantumala Me pareció Una propuesta Buena Pero no pasa nada Alan García Ni a Cocachos Aprendí Marco Antonio Sumaeta Qué puedes decir Una vida Una vida Controversial Una vida Controversial Una cosa Que no se puede contar Nos despedimos Nos despedimos Con A ver Te dije que te iba a poner a prueba A ver Algo sobre el punto de encuentro A ver Te dejamos Nosotros Regresamos Luego de ellos Nos vamos A la pausa Luego que terminan La música Y entramos ya con Pablo Uribe En nuestra línea De fuego Ok Entonces lo dejamos Con Marco Sumaeta Improvisando A este Trovador De la agraria Me encuentro Desierto En este punto De encuentro Un poco Alejado De mi centro Y quiero Decirte Que aquí Me han hecho Una entrevista Feliz Me encuentro Contento En este punto De encuentro Y digo Cosas Por decir No puedo Mentir Estoy Concentrado Componiendo En este punto De encuentro Con Edgar Santillán A la cabeza Yo espero Que no se olvide Mi apellido Nunca más Espero Que mis canciones Vayan a pasar En un punto De encuentro Será un punto Medio En la distancia Entre tú Y yo Será como Dedicarte Al oído A esta canción En un punto De encuentro Que es un punto Mejor Es tu punto De encuentro Bravo 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 Chicos Tiene bastante futuro Realmente excelente Y bueno Vamos a Pasar la música Dentro del segmento Que tenemos De 12 a 1 Donde ponemos Artistas Que nos han visitado Aquí en nuestro punto De encuentro Y artistas También que van a venir También muy pronto Muchas gracias Marco Y cuando tú quieras Las líneas telefónicas O aquí Está el programa Para ti Gracias a ti Edgar Estoy a la disposición De todos ustedes Todos los oyentes De Punto de Encuentro Un saludo para todos Y siguen escuchando la radio